Un hombre asegura que fue condenado tras defenderse por ser agredido por varios sujetos. ¿Qué es la legítima defensa? ¿En qué casos aplica? Vamos a enlazar ahora con nuestro compañero Gustavo Castro, quien nos amplía esta información. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Saludos cordiales, Paula, muy buenas tardes. Y amigos televidentes, ahí sí es, este caso ocurrió en Pavas. El hombre, en este caso, que nos dio la entrevista con identidad protegida, ya que el tema, desde el punto de vista legal, todavía se encuentra en trámite, manifiesta que fue perseguido por varios hombres en busca de agredirlo, como finalmente lo hicieron. Y que él utilizó su legítima defensa apuñalando a uno de los presuntos agresores. Sin embargo, vamos a conocer los detalles en la siguiente información de en qué casos y qué podríamos denominar como legítima defensa. Fue en marzo de 2017. Al parecer, un conflicto con una expareja fue lo que llevó a varias personas a buscar al hombre que llamaremos Jorge para agredirlo en Pavas. Se bajaron del vehículo, corrieron detrás mío, me agredieron con un tubo, lo cual me quebró el hueso, porque el golpe iba para la cabeza, pero realmente lo que me quebró fue el hombro. Me ocasionó lesiones en las cuales hoy por hoy todavía se me desmonta el brazo, tan solo con ciertos movimientos. Y a raíz de eso he tenido muchos problemas. De hecho, ese día cuando se bajaron del vehículo, corrieron detrás mío. En medio de la presunta agresión, Jorge sacó un arma blanca para defenderse. Me lesionaron feo el rostro, me quebraron varias peces dentales contra el suelo, pateándome el rostro, mientras que esa persona me sostenía, ya después de haberme quebrado el brazo, ya yo estaba en ciertos momentos perdiendo el conocimiento. ¿Usted reconoce que usted ciertamente apuñaló a esa otra persona? Es correcto. Yo tuve que hacer uso de eso. Ya cuando yo estaba en el suelo, tenía el brazo quebrado, él me tenía atrapado y otras personas al mismo tiempo me estaban zapateando la cabeza, zapateándome directamente la cabeza. ¿En cuanto a su defensa, usted considera, como lo dicen, que fue excesiva? Realmente tuvo sus agravios porque él quedó humildes y no, a Dios le pido perdón, pero también a él le pido que haga conciencia que si no hubiera hecho caso y no hubiera intentado eso, nada de eso hubiera pasado. Nadie lo obligó a que se bajara del vehículo, corriera a agredirme. ¿Cuándo puede considerarse una legítima defensa? Los escenarios de legítima defensa se dan cuando existe una agresión ilegítima y la proporcionalidad de la misma. Es decir, si una persona me está atacando, yo también eventualmente tengo el derecho para defenderme. Si yo utilizo algún medio que sea excesivo, por ejemplo, una agresión innecesaria o inclusive inmovilizar a la persona de forma coercitiva, ahí podríamos estar en un caso que se le denomina el exceso en la legítima defensa. Entonces, de víctima podemos pasar a victimario. ¿Qué dice la ley? En relación al artículo 28 del Código Penal que habla de la legítima defensa, nosotros tenemos que ver varios parámetros. Número uno, que existe una agresión ilegítima y que se pueda repeler. Por ejemplo, una persona que ataque a otro con un machete o con un cuchillo o con una pistola, si la persona víctima anda armada puede perfectamente repeler esa agresión ilegítima. Existen dos figuras. Una es la legítima defensa, que es cuando la persona repele una agresión actual e inminente usando un ejercicio o limitación proporcional del medio empleado. Y la otra es un exceso en la defensa donde la persona, si bien se defiende, lo hace incorrectamente. Puede ser motivado por una causa de turbación, es decir, que está afectado anímicamente, mentalmente, que como dicen popularmente está bloqueado, está caliente. El hombre está en su vivienda con Tobillera. Considera una ironía su posición legal actual. Espera que en un nuevo juicio analicen sus elementos de prueba o será absuelto. Nos comenta entonces este hombre a quien en identidad protegida hemos llamado Jorge, que tiene una condena en firme de siete años de prisión por este hecho, que actualmente se encuentra con casa por cálcer, incluso como veíamos con Tobillera. Su apelación es lo que ha impedido que de momento vaya a una celda, pero en agosto será cuando resuelvan ese tema, por lo cual él espera ansioso, pero a la vez temeroso de ir a la cárcel, ya que piensa también en el tema familiar y demás. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio.